Un momento, probéis el jugando ¿Qué pasa chavales? Aquí hay un nuevo video que se me atrolla para el canal Y estamos aquí con un niño rata, vale chavales Se pica, ¿vale? Se pica, no se pica mucho ¡Loco! ¿A qué va a empezar? Venga, se me sonríen Ya estoy, tío Tengo que hacerlo en la zona Mira, mira, mira chavales Mira, 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 mira Mira chavales Para empezar, para hacer bueno, no hay que ser bueno Hombre, si tuviera vida ya, por ti No tienes vida ya, lo siento mucho Tío, si no tienes puntería No quiero disparar, no tienes puntería, anda Tú gasta, tú gasta Yo tengo materiales de sobra Mira, 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 mira Intentamos lucharnos Abajo, escalera Tiraco Para abajo, que te tienes que ir Y... Casi ¿Pero puede parar de romper este rato para el niño rato? ¿No? 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 ¿En qué? Tengo que ir pro Tienes que ir pro Madre, me el truco rato, chavales El truco, el truco, el truco, tu, 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 si, si, tengo buena punterita, no, es mi culpa. Cuatro. ¡Ah! Mira cómo canto! Mira cómo canto! Me burlo de ti... 3, 2, 1... Headshot! Epa, que la has cagao, eh. Que me tienes miedo ya, eh. Mira, 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 mira! No, sigue insultando, crack. Madre mía, mira la ratona, la ratita tenía dos dientecintos, la ratita como él, la ratita como él. O sea, no hay gente más ratona que tú, chaval, ¿lo sabías? Uy, uy, un escudo grande se lo he robado, creo, uy, 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 un escudo grande, cómo duele, ¿eh? O sea, mira, eres tan ratona y tan tonto, escúchame, eres tan tonto de dejarme la pistola pesada y una escopeta. O sea, muy tonto hay que ser. Ay, mira la rata, ¿dónde está? Y mira la rata, ¿dónde está? Sí, 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 te voy a apelar, te voy a apelar, te voy a apelar. No, crack, te creo que vas a matarme a mí, otra vez. Hasta matarme un inventario en tu puta cara. ¿Con qué balas? Es que míralo. Míralo a ti, te pongo a mí. ¡No! ¡Uy, mira la rata! ¡Uy, que me ha dejado bocaboyos la rata! ¡Uy, mirad las ratas, chavales! ¡En la rata! Tío, anda, déjate ya. ¿Qué es malísimo? Sí, malísimo. Malísimo. Esto te mata a mi primo pequeño, tío. Te va a matar, mira, te mata hasta mi primo pequeño. Mira, hasta mi hermano pequeño, que está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me han matado, no? ¿Dónde está tu rata? Yo estoy donde tú estás, ratán. Ratancita. Máquina, que eres un maquilán. Mira, chavales, me dice ratona, ¿eh? Me dice ratona. Y mira dónde está él. Estoy donde me han matado y no está él. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el rata? Mira, mira la ratona, mira la ratona por detrás. ¿Qué pasa? Vení por detrás la ratona de mierda esta. Por detrás, mira todo la vida. Sí, sí, tú espérate que me cure, tú espérate que me cure. Ya te he cagado, chaval. Te he cagado, ¿eh? Madre mía, ¿cómo me ha tomado el sorbete delante de tu cara? Hombre, es que... Me ha dado una bala. Sí, 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 sí. No, pero que me da igual. ¡Otro hit! Madre mía, ratona. ¡Otro hit! Madre mía, ratona. A ver, lo veamos, lo veamos, lo veamos. Como roba el loot en la rata. No, pero... Ambos están pasando. Ahí vamos, como va a morir. Miramos, como va a parar morir. ¿Para dónde más crack? Yo había encontrado nadie. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, mué, no! ¡Tengo algo deseado! ¡No, no! No se quedó con la mía. 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 Si, no lo he quitado. No se quedó con la mía. ¿Qué lees? Estás caído porque hay que ser más de una chica. que soy tan bueno, que a mi no me hace falta me lo he tomado que yo soy tan bueno, que a mi no me hace falta vas a llorar en 3, 2, 1 como me lo he tomado pues llora, con la ratita que eres mira como falla toda la bala, mira como falla toda la bala madre mía, uno de vida, uno de vida uno de vida, uno de vida uno de vida, uno de vida chupita, chupita no es tan gente tan rato, ¿no? ay, que pena, ay, que pena que he conseguido lo que he conseguido no, no, no que penita uy, mira como se pueden bailar las dos ratitas mira la gatita mira la gatita estoy construyendo mi loot que me has robado tú antes y por eso me lo he robado antes mi loot vuelve a estar a lo mía mi loot vuelve a cogerse mira quien tiene su loot mira si digo que estás saliendo en youtube, ¿qué pasaría? una cosa si te has olvidado saludar a youtube, ¿eh? chavales, acabas de estulear el puto niño rato se ha pirado, chavales, se ha pirado voy a intentar unirme a su grupo, ¿vale? saluda 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 a yo tú ve chavales chavales, se ha picao se ha picao y no va en coña, ¿vale? chavales, este tío sí que no iba en coña os lo prometo os lo prometo os traigo saludar para youtube no se escribe así no se escribe no se escribe se ha sacado de, me acabo de ser, me acabo de ser la tuya de exhalar del puto grupo se ha picao, me acabo de ser la tuya de exhalar del puto grupo Saludas O O que Aja, voy a poner Bueno, saludas o que? Vale Chavales, un crack Vale, mira La ratonina La ratonina Bueno, chavales, que os apareció Ese troleito, a ver si me escribe algo más Vamos a esperar dos minutinhos Bueno, que os apareció el troleito Decimos por comentarios Si Si Claro No Era Cazando Cazando Ratas Como Tú Es que ya es la verdad, vale No, era cazando ratas como tú Le he dejado mal Le he dejado mal Le he dejado fatal Lo Le he dejado fatal Y he estado invitando a un amigo Y Bueno, chavales Esto es lo que se sabe En la tienda nueva Hasta aquí hay 11 cosas Que es Buah No 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 No